Magno evento de carácter internacional, siendo un campeonato nacional que te da una clasificación al Mundial de Italia, celebrándose en la ciudad de Varese a finales de agosto. Es un recorrido muy exigente, ya que es preparándonos para un Mundial, el cual tenemos un gran fondo que dará la vuelta armadillo con un recorrido sobre 140 kilómetros arrancando y terminando en la Alameda Central. Así mismo contamos con la contrarreloj, que es una prueba de manera individual, en la cual se maneja un recorrido más corto, va saliendo un ciclista cada minuto a recorrer esta distancia de 22 kilómetros en el menor tiempo. Quien tenga el menor tiempo será el campeón de la prueba, la cual se va a desarrollar dentro del Parque Tancamaca unos días sábados 7 de julio, en el gran fondo domingo 8 de julio. En ese sentido, nos comentaban, ya abrieron inscripciones, de momento tienen alrededor de 100, y la expectativa es alta para el número de ciclistas. Pues sí, la verdad, son eventos que dan mucha inquietud para participar, lo cual que sí se ha esperado muy buena respuesta con estas tres semanas que se ha abierto la inscripción, en donde esperamos más de mil participantes que vengan de todo el mundo. Ya se cuenta ahorita con una extranjera ya registrada, canadiense, que viene a, pues yo creo que a ganar su categoría, ya que también, como habrá que comentarles, es un evento amateur, donde las categorías van de 19 a 34 años, y de ahí 5 en 5, tanto varonil como femenil. Oye, Bundy, es la segunda vez que se realiza aquí en México, háblenos un poquito de cómo les fue la vez pasada en Campeche, y qué esperan ahora para hacer. Pues bueno, sí, es la segunda edición, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en Campeche, lo cual fue una prueba muy exigente, donde tuvimos un rival muy fuerte, que fue un brasileño, el cual, pues yo creo que se espera que esté participando aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en donde, ¿cuál te digo?, es una clasificación a un mundial, por lo cual la prueba siempre tiene que ser exigente, no podemos hacer una prueba muy fácil para después ir a hacer una participación o una representación de México muy vaga, lo cual, pues queremos que el deportista, el ciclista, se entrene bien, se exija, para que pueda disfrutar un campeonato del mundo este año en Italia.